Seguramente muchos de ustedes se dieron cuenta de la nueva actualización de iOS 10.1 Pero saben que hay de nuevo en esta versión? Yo se los mostraré Yo soy Neshudo, comencemos Bien amigos, vamos a empezar Esta es la actualización más grande de iOS 10 hasta ahora Esta actualización es principalmente para optimizar el sistema y arreglar algunos errores Y en el caso del iPhone 7 Plus hicieron algunas mejoras para la cámara y agregaron el modo retrato Otra cosa nueva de esta actualización es que ahora en nuestras fotos las caras que tengamos guardadas Se van a sincronizar en todos nuestros dispositivos vía iCloud Entonces todo se va a hacer de manera automática y lo mejor de todo es que como está encriptado pues es seguro Pero ahora las caras se sincronizan de manera automática con todos nuestros dispositivos Mucha gente se quejaba de la velocidad del botón de home o que simplemente se trababa bastante Supuestamente con esta actualización de iOS 10.1 queda arreglado el problema del botón de home Aunque algunos usuarios han reportado que aún no se arregla Pues yo nunca tuve problemas pero si tú tenías problemas supuestamente con esta actualización se arregla Mucha gente se quejaba que al abrir la aplicación de cámara se trababa o se cachaba y simplemente no abría Con esta nueva actualización de iOS 10.1 esto ya no va a volver a pasar Otra de las mejoras que vemos en esta nueva versión de iOS es en la batería que ahora supuestamente nos rinde mejor También hicieron una mejora en la aplicación de mapas que viene con el iPhone En donde a Japón le agregaron varias rutas para moverte en transporte público o a pie Otra cosa nueva de esta versión de iOS es que podemos repetir los efectos de los mensajes que nos hayan mandado por iMessage Ahí cuando le damos a ver otra vez pues lo podemos repetir Eso es algo nuevo en esta versión por ejemplo este de acá Ahí está También fue arreglado un bug en donde los mensajes se veían blancos Y otro que provocaba que cuando mandabas un video no se enviaba con audio Todo eso ya quedó arreglado Otra cosa que arreglaron en esta versión es el Bluetooth Si vieron el video de 5 cosas que odio de mi iPhone Seguramente vieron que me quejé que cuando iba manejando y estaba conectado al Bluetooth O estaba conectado a cualquier bocina vía Bluetooth Y me mandaban un mensaje de voz vía WhatsApp o iMessage No se escuchaba, simplemente no lo podía reproducir Pues bueno con esta nueva versión de iOS es un punto más para amar mi iPhone Porque ya arreglaron ese problema Y es compatible con más bocinas Bluetooth, eso es algo bueno También hubo una mejora en varios aspectos de seguridad Y si tienes un Apple Watch También mejoraron la sincronización entre el iPhone y el Apple Watch Ya que ahora es más eficiente y más rápido Otra cosa que arreglaron fue la opción de duplicación de AirPlay Ya que reportaron que estaba un poco lenta en iOS 10 En esta nueva versión de iOS 10.1 Lo arreglan para que sea un poco más eficiente y rápido Básicamente no vemos muchas funciones nuevas en esta versión de iOS 10.1 Más que nada arreglaron cosas de seguridad y algunos bugs que habían reportado Y mejoraron el rendimiento de nuestros iPhones Pero tú que opinas, ya tienes iOS 10.1 Déjame acá abajo en la parte de los comentarios Si sabes de otra cosa que hayan mejorado o arreglado en iOS 10.1 Y si ya lo tienes Amigos, si aún no están suscritos los quiero invitar a que se suscriban Es gratis, no cuesta nada También, como siempre les quiero dejar mis redes sociales por acá Para que vayan, me sigan y me digan Neshudo, ya te sigo La mayoría de las veces contesto Sobre todo en Snapchat y Twitter Amigos, sin nada más que decir Me despido, yo soy Neshudo Nos vemos en mi siguiente video Adiós ¡Tac!